Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública capturaron a integrantes de una célula criminal que estaban al servicio de Marco Antonio N., alias El Negro, quien ya fue detenido junto con sus principales operadores. Trabajos de inteligencia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública lograron identificar a una banda que operaba como brazo criminal de El Negro, el principal jefe de la delincuencia en la capital poblana. Este grupo delictivo se dedicaba a la distribución de drogas y a la extorsión a locatarios y ambulantes en la zona de la 46 Poniente. La labor de inteligencia en la dependencia tuvo conocimiento que miembros de la célula del negro continuaban operando en la zona de la 46 Poniente. Se reveló que este grupo comandado por El Diablo cobraba a los locatarios cada 25 días como derecho de piso y a los ambulantes de entre 50 a 100 pesos semanales, advirtiéndoles que subirían la cuota a 1.500 pesos. Nada de efectivo, todo a través de depósitos. Se depositan, señor, se depositan a una cuenta en la cual estamos investigando y demás pasan por el depósito, por el voucher. Se indicó que ya las autoridades estatales están tras la pista del diablo, al tiempo que El Negro queda incomunicado sobre la información que se genera afuera del penal, donde se encuentra recluido. El jefe de la 46 se llama El Diablo, ¿sale? El Diablo, estamos tras él. Y también estamos neutralizando que El Negro, que ya no maneje la información desde el penal.